los que tenemos cities en promaster sabemos que tienen o cuenta con el iso 6425 y la mayoría de estos relojes bueno tengo dos y los dos traen esta correa antes de hacer lo que es el vídeo de la comparación de estos dos modelos de promaster dos generaciones vamos a ver qué quiere decir o qué significa o cómo se puede usar esta tabla que viene en nuestras correas acompáñenme para mostrarles cómo se usa esta tabla vayan por un café y hablemos de relojes en esta correa vamos a encontrar los no des compression limits o los límites de no descompresión el intervalo dentro del cual el buceador puede subir a la superficie sin pararse para efectuar la descompresión se determina por la profundidad alcanzada y el tiempo transcurrido durante el buceo estos intervalos les repito se llaman límites de no descompresión o no des compression limits los números en blanco es la profundidad la profundidad máxima en metros y en el otro color el tiempo de no descompresión o no des compression time cómo se utiliza esta correa o esta pulsera está confeccionada de acuerdo con el manual de buceo de la armada de eeuu de la edición 1993 y la mayoría de estos relojes como les comento las traen impresas lo que es esta parte de la correa vamos a la parte práctica si el buzo estuvo a 21 metros y no superó los 50 minutos en esa profundidad el buzo no necesita pararse para efectuar la descompresión durante el ascenso a la superficie así de sencillo por ejemplo si el buzo estuvo a 30 metros y no superó los 25 minutos en esa profundidad no necesita estar separando para hacer lo que es la descompresión para esto nos sirve lo que es esta correa ahora sí les dejo este previo es únicamente para que conozcamos los límites de no descompresión y podamos pasar después al siguiente vídeo para que vean las diferencias en diseños y calidad de materiales que vienen en las dos generaciones de estos citizen pro master muchas gracias si eres nuevo o nueva no olvides por favor suscribirte y activa la campanita para que te lleguen los avisos de nuevos vídeos está apareciendo aquí abajo lo que es mi instagram ahí van a poder ver fotos de mi colección de relojes y estoy subiendo algunos reels también aviso cuando voy a subir nuevos vídeos por favor no olvides darle like está apareciendo aquí al final el enlace para que vean el vídeo de estos dos citizen pro master muchas gracias y lo más importante agradezco que sigan viendo mis vídeos y si eres nuevo o nueva agradezco que me sigas nos vemos el próximo vídeo hasta el próximo